¿Qué es el higo? Vitaminas como la vitamina A, vitamina B1, vitamina B2 y también incluyen variedad de antioxidantes. El higo ayuda a mantenerte joven y bella por dentro y por fuera y es por eso que hoy te traemos uno de los métodos más fáciles y efectivos para decirle adiós a la flacidez en tu rostro, darle mayor luminosidad y decirle adiós a esas arruguitas. Un splash los ácidos grasos omega 3 que contiene el higo, ayudan a mantener tu piel hidratada, elimina las toxinas que se encuentran en tu piel por la contaminación, contienen una alta cantidad de vitamina C que ayuda a aligerar y emparejar el tono de la piel, ayuda a combatir las líneas de expresión y flacidez contribuyendo a que tengas una piel mucho más sana, tersa y libre de impurezas. Son ricos en nutrientes importantes como la vitamina B, C, fósforo, potasio y minerales como el calcio y el magnesio, que son esenciales para fortalecer y rejuvenecer la salud de la piel. Ahora que ya conoces cuáles son los múltiples beneficios que esta maravillosa fruta hace por tu piel, te daremos a conocer dos fáciles y efectivas mascarillas para que luzcas una piel mucho más bonita. Si eres de las mujeres a las que no les gusta complicarse, puedes aplicar la fruta directamente al rostro, como, ingredientes y elaboración. 1. Toma un higo 2. Pártelo a la mitad 3. Aplícalo sobre tu rostro y cuello previamente lavados y secos. 4. Déjalo actuar de 15 a 20 minutos. 5. Lava tu rostro con abundante agua si eres constante, notarás como en 10 días tu rostro luce mucho más luminoso y terso. 5. Las líneas de expresión disminuirán y tu piel se verá más fresca. Peses ahora bien, si quieres crear una especie de mascarilla más elaborada, puedes añadirle otro ingrediente. 2. Mascarilla de higo y yogurat para eliminar flacidez y eliminar arrugas. Ingredientes 1. Higo sin piel triturado 1 cucharada de yogur para hacer una pasta fina Preparación y aplicación, tritura muy bien el higo Mezcla los dos ingredientes en un bowl hasta crear una pasta fina Aplica la mezcla en todo el rostro y cuello con masajes suaves Deja reposar 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua. 2. Ahora ya lo sabes, no necesitas gastar enormes cantidades de dinero para tener una piel fantástica. 3. Al aplicar cualquiera de estas dos mascarillas tu piel absorberá los nutrientes del higo los cuales ayudarán a disminuir las líneas de expresión y eliminar la flacidez. 4. Lucirás un cutis mucho más bonito y terso, te animarás a probar estas mascarillas naturales, mascarilla de higo, eliminar arrugas, disminuir flacidez, mayor luminosidad, mascarillas naturales, efecto botox, propiedades higo, beneficios piel. 5. Aplica la mezcla